Interrumpimos este contacto para nosotros enlazarnos con la actividad del Jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Veamos. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esta transmisión desde el patio de honor del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, lugar donde se estará realizando el acto de salutación presidencial de fin de año correspondiente a este año 2022. Tienen ustedes allí precisamente la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien además es Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el saludo a los comandantes de los distintos componentes militares de la nación. A propósito de este importante acto lo acompaña la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Silvia Flores de Maduro. El vicepresidente sectorial para la soberanía política, seguridad y paz, general en jefe, Vladimir Padrino López, quien es además ministro del Poder Popular para la Defensa. Y el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general en jefe, Domingo Hernández Lares. Presentes además los comandantes de los distintos componentes militares. Y es que precisamente como cada año el jefe de Estado venezolano estará encabezando esta importante actividad, este acto para honrar a estos hombres y mujeres patriotas, leales, revolucionarios y antiimperialistas. Están acá los comandantes del ejército bolivariano, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la aviación militar, de la Armada Bolivariana y de la milicia también. Recordemos que más de 4 millones 500 mil milicianos han sido formados acá en nuestro país en defensa de la soberanía nacional, del territorio nacional y sobre todo de la integridad. Como cada 28 de diciembre se realiza este importante acto de salutación. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Voluntarios y valientes de la Revolución Bolivariana, con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Atención presente. ¡Arr! Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Al hombro! ¡Arr! Desplazamiento del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hasta el patio de honor del Comando Estratégico Operacional. Quiero destacar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la columna vertebral de la Revolución Bolivariana, en defensa permanente de la soberanía nacional y garante de la paz. Durante este año 2022 cumplió la tarea de preservar la integridad, la soberanía y resguardar la independencia nacional, en fiel cumplimiento a la Carta Magna. Presente en el patio de honor de las cinco raíces del Comando Estratégico Operacional, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El Comando Estratégico Operacional, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, hace exactamente un año el Presidente Nicolás Maduro pidió consolidar el poder de defensa, esto ante las amenazas ocultas, hacer una Fuerza Armada Nacional Bolivariana inexpugnable, así como pidió la creación de un nuevo equipamiento con tecnología, reingeniería, con ciencia venezolana, pasar de la etapa de recuperación de equipos a la etapa de la creación del conocimiento y de la capacidad, por lo que ha sido dispuesto unas carpas precisamente para hacer visible el trabajo del Consejo Científico Militar, que día a día trabaja justamente no sólo en la recuperación de estos equipos, sino también para consolidar el sistema defensivo territorial. Tienen ustedes el recorrido del Presidente Constitucional con las autoridades militares acá, en el patio de honor del Ministerio del Pueblo Popular para la Defensa, en compañía de la primera combatiente para participar en este importante acto de salutación de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Elevar el nivel de apresto operacional de todas las unidades militares, pero también justamente dar a conocer que se vienen realizando estos hombres y mujeres patriotas, leales, revolucionarios, antiimperialistas, en defensa de la nación día a día, de la soberanía, de la integridad y sobre todo apegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El recorrido que inicia justamente el Jefe de Estado venezolano por las carpas de ingeniería y comunicaciones que han sido dispuestas, así como también carpa de intendencia, carpa de incautación de drogas, carpa CODAI, campamento minero, carpa de armamento, para también justamente constatar el trabajo que se realiza esto ante las amenazas constantes contra Venezuela. Ha pedido el Jefe de Estado venezolano que estos hombres y mujeres estén al frente. En esta nueva visión que inició el líder de la revolución bolivariana, el comandante supremo y eterno Hugo Chávez, y que mantiene en la actualidad el presidente constitucional Nicolás Maduro, que precisamente se han venido potenciando cada uno de estos componentes, desde también lo científico importante para estas nuevas creaciones, equipamientos cada vez más sólidos para cualquier ataque hacia nuestra nación. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha salido al frente con la moral en alto para neutralizar los planes violentos. La lucha diaria contra los Tancol, los terroristas armados narcotraficantes de Colombia, ha sido un combate férreo contra el narcotráfico. El año pasado justamente el presidente constitucional Nicolás Maduro pidió que en este 2022 Venezuela fuese declarada territorio 100% libre de Tancol. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la tarea de librar los espacios fronterizos de las Tancol y consolidar además el sistema defensivo territorial. Al respecto, el comandante estratégico operacional Domingo Hernández Lares anunciaba que durante este año 2022 se desplegaron 25.000 combatientes en 10 operaciones estratégicas en resguardo de la seguridad y defensa de la patria. Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con decoración a los integrantes de la URRA Sodio Marítima Insular Occidental por incautación de más de 3,4 toneladas de marihuana en el Cabo de San Román. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha jugado un papel trascendental en la lucha frontal contra el contrabando. Viviremos y venceremos. Autorizada, digna con decoración para combatientes de la patria. Capitán José Miguel Jiménez Hurtado. Teniente de Fragata, Alexander Jesús González García. Sargento Mayor Segunda, Joandri Ramón Romero Medina. Sargento Primero, Joiner Gámez Granadillo. Sargento Primero, Kevin Agustín Querales Narváez. Sargento Segundo, Enderson José Gómez Chacón. Marinero, Franger José Salas. ¡Saludos! Mi comandante en jefe, permiso para tirarme. Adelante. ¡A la izquierda! ¡Frente! ¡Frente! Por actos meritorios en el combate. Armada Nacional Bolivariana, cada uno de estos hombres patriotas y revolucionarios. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para recibir las condecoraciones que se nos otorgan. Autorizado. Coronel Whiston Alexander Angulo. Capitán Eduardo Ordóñez Gallardo. Primer Teniente, Endry Sánchez Rosario. Primer Teniente, Edgar Alejandro Cedeño Aponte. Miliciano, Joan Pérez Gutiérrez. ¡Aplausos! 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 Mi comandante jefe, permiso para tirarme. ¡Adelante! ¡Ala, Is! ¿Quiere? Fuerza Armada Nacional Bolivariana, viviremos y venceremos. Leales siempre, traidores nunca. Entrega de presente institucional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por una representación de los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Hace entrega el guardia marina mayor Gilberto Antonio Pérez Duro. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! Independencia y patria socialista. ¡Viviremos y venceremos! El sol de Venezuela nace en ese equipo. ¡Nace en ese equipo! Y comandante jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Este navío forjado de casquillos de municiones utilizados en la defensa de nuestros espacios marítimos, lacustres, fluviales y en todo el suelo sobrado a la patria, representando a los patrulleros oceánicos de vigilancia, en donde hombres y mujeres con abnegación y estoicismo defienden la soberanía de la fachada atlántica, recordando diariamente que el sol de Venezuela nace en ese equipo. Mi comandante en jefe recibe este presente institucional en nombre de toda su tripulación de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en donde hoy, con profunda firmeza y certeza, podemos decirle al mundo entero, nos encontramos navegando con elevado profesionalismo, con compromiso patrio, con disciplina, en rol de combate, marcha todo avante, con rumbo fijo hacia el bicentenario de la batalla naval del lago de Manacaibo. Leales siempre, teores nunca, navegando, hacemos revolución, mi comandante en jefe. Navegando, hacemos patria, navegando, hacemos revolución. Recibo con mucho agrado este regalo que ustedes han elaborado con casquillo de munición ya utilizada y que representa el bicentenario de la batalla naval del lago de Manacaibo. Bicentenario glorioso que celebraremos como pueblo y como Fuerza Armada Nacional Bolivariana en unión cívico-militar perfecta. Muchas gracias. Ha sido al presente entregado al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, por parte de los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Se trata de este patrullero oceánico que representa el bicentenario y la batalla naval. Podemos tomar asiento. El Ministerio del Pueblo Popular para la defensa encabezado por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y es que justamente... Proyección audiovisual institucional con motivo al balance operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana 2022. Lo que se encuentra en 2022. Lo que se encuentra en 2022. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la obra de sus investigadores y de la República y comandante en jefe de Nicolás Maduro Moros. 2022 debe ser el año en que Venezuela logre territorio. ...fortalecida con el empleo de las ricos miles para la recuperación de más de 13.000 centros educativos y más de 290 centros asistenciales. Ha sido un éxito total la organización de las brigadas comunitarias, militares. La institución Castrense brindó apoyo logístico al pueblo ante los diferentes desastres naturales, empleando más de 6.400 efectivos y atendiendo a más de 15.556.765 pacientes. Otro logro en materia de salud fue la recuperación de más de 10 centros de salud militar, 43 ambulancias y la recuperación del centro de mantenimiento de equipos médicos a través de la gran misión Negro I. Fomentando la paz mundial, Venezuela y su Fuerza Armada debutaron como anfitrión de los Army Joins 2022, obteniendo el tercer lugar entre 14 países. En el ámbito educativo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana egresó de sus academias más de 939 oficiales y más de 805 oficiales asimilados y tropas profesionales en el área de la salud. Solo unidos, libres, la unidad Fuerza Armada con el pueblo. La unidad es la más grande garantía de nuestra independencia. Independencia o nada. Independencia. Independencia o nada. Nacimos para luchar junto al pueblo. Palabras de bienvenida por el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de la seguridad y paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Muy buenas tardes. Mi comandante en jefe, bienvenido siempre a su casa. Están presentes en este acto todo el Estado Mayor Superior ampliado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Comandantes de componente, su comandante estratégico, segundo comandante. Señores almirantes, generales en jefe, ministro del Poder Popular también para Interior, Justicia y Paz y para la Electricidad. Señor general en jefe, director del SEBIN. Con todos los comandantes de regiones, comandantes de zonas operativas de defensa integral, comandantes de áreas de defensa integral, cadetes, alumnos, oficiales, generales, almirantes. En esta fecha que cotidianamente, pues, escuchar su mensaje con motivo de las festividades navideñas y también con motivo de fin de año. Ha sido un año realmente complejo, ciertamente, pero hemos renacido, mi comandante en jefe, como una fuerza armada victoriosa, vigorosa en el cumplimiento de sus tareas. Debo decir que este año tuvimos inspiración, inspiración profunda en los eventos históricos, bicentenarios, de Bomboná, de Pichincha, trigésimo aniversario del 27 de noviembre, 4 de febrero. Fechas que nos inspiran a nosotros en lo cotidiano para asumir con vigor las luchas del presente. Nosotros no celebramos por celebrar, nosotros siempre celebramos con una reflexión permanente, continua, de todo que usted ha llamado sabiamente, mi comandante en jefe, las fases de la revolución. El mensaje que trae la insurgencia militar, la insurgencia popular, el vigésimo aniversario, que recordamos también de la revolución popular del 13 de abril. No solamente celebrarlas en un acto, sino también apoderarnos de ella en profunda reflexión. Viste una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mi comandante en jefe, cumpliéndole a cabalidad su instrucción, su orden, que un día como hoy, 28 de diciembre del año pasado, 2021, nos ordenó acabar, expulsar a todos los grupos terroristas, armados, narcotraficantes de Colombia en toda la periferia, en el occidente, en el sur y en el oriente del país. Pero también hemos visto una Fuerza Armada abrazada a su pueblo, en una dimensión social, abrazada al pueblo afectado por las lluvias. Dando una respuesta inmediata a las instrucciones que usted nos diera para desplegar efectivamente a través del sistema defensivo territorial fuerzas y medios, hombres, para atender al pueblo de Venezuela afectado. Nos ha dejado una gran experiencia y hemos visto también, mi comandante en jefe, como el sistema defensivo territorial cada día tiene más vigencia en su aplicación, en la aplicación del poder militar, cívico-militar. Así que eso también es digno de recordarlo en este año 2022. Pero también, mi comandante en jefe, hemos visto una Fuerza Armada actuando en lo internacional, en los Juegos Internacionales, Rusia 2022, con excelente participación. Vimos a nuestros cadetes de la Universidad Militar Bolivariana también participando en los Juegos Militares Internacionales, ocupando el cuarto lugar y más de 50 medallas traídas a la patria de Bolívar. Y además de eso, mi comandante en jefe, bueno, todo lo que es la participación de la Fuerza Armada en todos los frentes de batalla, sociales, económicos, que siempre pues tendremos en apoyo, en apoyo al pueblo, en apoyo a usted como Presidente de la República. No se nos ha olvidado que a propósito de la creación de las brigadas comunitarias militares para la salud, para la educación, hemos fortalecido el concepto de la Unión Cívico-Militar. Las bricomiles no han sido una organización más para ir a pintar una escuela o a remozar escombros, etc. Es la puesta en práctica, de manera concreta, del concepto de la Unión Cívico-Militar. Está allí. Y cada vez que usted nos ordena irnos al pueblo, irnos al pueblo, a tomar la mano del pueblo para enfrentar cualquier situación que así lo merezca, allí estará la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mi comandante en jefe, en primera línea para fortalecer los fines esenciales de la nación, para fortalecer nuestra soberanía, para impedir que la mano imperialista siempre escondida, subrecticiamente para hacernos daño, para fragmentarnos, para dividirnos como país, como Fuerza Armada, como pueblo, allí está la gran fuerza moral, espiritual, que está en el corazón de los hombres y mujeres que visten el uniforme, pero también que se fusionan con el hombre de a pie, la mujer de a pie, el niño, la niña allá en el pueblo. Así que mi comandante en jefe, ha sido una vasta travesía este año 2022. Y como nos inspiramos también en esas fechas históricas, también tenemos una buena inspiración para el año 2023, cuando estaremos celebrando los 200 años de la batalla naval del lago, y también estaremos celebrando los 200 años de la toma de Puerto Cabello, que dio cierre definitivo desde el punto de vista de la conflagración bélica que había contra un imperio. Esos dos eventos nos van a llevar también a la inscripción continua, constante de todos los hombres y mujeres que portamos las armas de la República. Así que mi comandante en jefe, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido siempre. Le damos también la bienvenida a la primera combate, doctora Cilia Flores. Todo nuestro afecto, toda nuestra admiración. Muchas gracias, mi comandante en jefe. El presidente sectorial para la soberanía política, seguridad y paz, general en jefe Vladimir Padrino López, durante este importante acto ha resaltado el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pegada a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, precisaba... El ciudadano Nicolás Padrino Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, buenas tardes de lluvia tenue y de sol escondido. Mis buenas tardes a todos. General en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Gobierno para la Seguridad y la Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. General en jefe Domingo Antonio Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mayor general José Moreno Martínez, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la CEOFAM. Mayor general José Adelino Ornella Ferreira, jefe del Estado Mayor de la Comandante en Jefe y secretario general del Consejo de Defensa de la Nación. mayor general Félix Ramón Osorio Guzmán, comandante general del Ejército Bolivariano. Mayor almirante Aníbal José Brito Hernández, comandante general de la Armada Bolivariana. General Santiago Alejandro Infante y Triago, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana. Mayor general Juvenal José Fernández López, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Mayor general Wistohor Gregorio Churio Andrade, comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana. Senadores y señoras viceministras, almirante Carlos Antonio Vargas Escalona, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Mayor General Isidro José Lugo Becerrit, Contralor General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Mayor General Jesús Emilio Vázquez Quintero, Magistrado Presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar. Mayor General Hernán David García Perozo, Comandante de la Comandancia de Defensa Aeroespacial CODAI. Mis saludos a todos. Igualmente a los comandantes de las regiones de defensa integral occidental, central, capital, marítima, insular, guayana, oriental, los andes y los llanos presentes. Mis saludos muy especial, señores ministros presentes en este acto, hoy de salutación, 28 de diciembre del año 2022. Un año siempre, como dice el General Padrino, un año complejo, un año también de mucho esfuerzo. Un año donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana volvió a ratificar su papel de vanguardia, de columna vertebral, de la paz, la estabilidad y la unión de Venezuela. Vanguardia y columna vertebral. Adelante hemos ido. Adelante seguiremos. Bueno, hemos este año definido muy claramente los planes. Y yo pudiera decir, General Padrino López, General Hernández Lárez, oficiales presentes, pudiera decir que el mayor logro que hemos tenido es mantener la iniciativa estratégica y el despliegue permanente de nuestra fuerza en defensa de la soberanía, la paz y la integridad territorial del país. Mantener la iniciativa estratégica con planes, con un paso, dos, tres pasos adelante de las amenazas, de los peligros, de los problemas. Por eso hay buenos logros, que no pudimos mostrar, bueno, por la lluvia, por ahora. Si llegara a escampar, creo que deberíamos mostrarlos. Grandes logros. Aquí hicieron una buena representación de esos logros. Mantener la iniciativa estratégica, teniendo claro el diagnóstico, el mapa situacional, territorial, regional y hasta local. Y con el mapa al frente, definir claramente las acciones y el despliegue de nuestra fuerza, teniendo siempre en nuestra parte la iniciativa, la iniciativa militar, la iniciativa política, la iniciativa operativa, la iniciativa táctica y la iniciativa estratégica, siempre de nuestro lado. Lo hemos visto con mucha claridad. Y hay que continuar a ese paso, ya lo decía el general Padrino, entre los grandes logros, el enfrentamiento y la expulsión de las Tancol, los terroristas armados narcotraficantes de Colombia y de Venezuela, las Talconven. Su persecución, su enfrentamiento, su expulsión, donde se ejecutaron 10 operaciones que comprendieron 99 despliegues operativos contra estos grupos criminales y terroristas en nueve estados de la República, Zulia, Táchira, Apurea, Amazonas, Bolívar, del Tamacuro, Monaga, Sucre y Falcón. Aquí tenemos los resultados en el mapa que me entrega el comandante estratégico operacional Hernández Lare. La operación Cacique Manaure en Falcón, éxito total, activada las 24 horas del día. La operación Relámpago del Catatumbo en el Zulia, en combate a estos terroristas narcotraficantes y a todas las bandas criminales. La operación Cacique Murachí en el Táchira, para proteger a los tachirenses y a las tachirenses de tanto delito venido de Colombia. La operación Vuelvan Caras en el Llano de Apure, Barinas, Huarico, contra las bandas criminales que se mueven en ese territorio donde hay que profundizar en la acción tras ellos hasta acabarlos. Igualmente, la operación Autana en el Amazonas, la operación Roraima 2022 en el Estado Bolívar, contra toda la minería depredadora, contra la minería ilegal, contra las bandas criminales que pretenden controlar el territorio y la población en el Estado Bolívar. La operación Guará en del Tamacuro, la operación Calle Aurima en el Estado Sucre, la operación Paramaconi en la faja petrolífera de Lorenoco, y la operación Redimine en el Mar Caribe y en la fachada atlántica de manera permanente. Diez operaciones desplegadas con grandes éxitos en la recuperación de maquinaria, de equipos militares, de armas, en el decomiso de droga ilícita, ilegal, venida de Colombia, en la destrucción de campamentos de criminales. Se han destruido 441 campamentos de bandas criminales, ilegales, 61 laboratorios que pretendían instalar en Venezuela para producir droga. Se han destruido 124 estructuras logísticas a nivel de la defensa antiaérea. Se han destruido 118 pistas clandestinas ilegales. Se han destruido, de acuerdo a la ley y de acuerdo a la Constitución, 45 naves narcotraficantes intrusas en el espacio aéreo de Venezuela. Y así por el estilo, el combate permanente contra estas bandas criminales, estos grupos talcol que se mueven en el territorio. Quiero felicitar a la Comandancia Estratégica Operacional, a su Comandante Estratégico y a todo el personal militar y civil por los grandes éxitos del año 2022 en la lucha contra las bandas criminales, contra las Tancol en todo el territorio nacional. Felicitaciones. Y no hay que bajar la guardia. Siempre lo digo. Hay que mantener la guardia en alto, padrino. Hernández Lárez, compañero. Se encuentra entre nosotros el vicepresidente también de Seguridad Ciudadana, almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo. Tiene que haber una coordinación perfecta, padrino, Hernández Lárez, compañero, comandantes. Entre el Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia, los cuadrantes de paz y toda la batalla que dan las fuerzas policiales y el poder popular, con la batalla que dan las fuerzas militares junto al poder popular, por la estabilidad, por la integridad territorial, por el disfrute de la tranquilidad ciudadana, por la felicidad social, por la prosperidad y la recuperación de Venezuela. Arremete el agua. ¿Qué es eso para nosotros? ¿Aguantamos? ¿Nos vamos? ¿Aguantamos? ¿Resistimos? Bueno, vamos a darle tres horas aquí entonces. Hay que haber, tiene que haber una coordinación perfecta. Una coordinación perfecta. Sí, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en este... Para garantizar la paz, la estabilidad del país, la paz, la estabilidad, la integridad territorial es la base para el disfrute de los derechos sociales del pueblo, para ir sanando las heridas sociales de esta guerra, de este boicoc, del bloqueo, de las sanciones, para ir consolidando el crecimiento y la recuperación económica que ya vamos logrando en este año 2022 para avanzar en los grandes objetivos de la patria. Y allí también está la mano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero agradecer el inmenso esfuerzo. Pónganse de pie los comandantes de la red. Quiero agradecer el inmenso esfuerzo de ustedes, comandantes, de las regiones de defensa integral, a los comandantes de las zonas de defensa integral, a los comandantes de todas las fuerzas, batallones y unidades militares, por el trabajo que han hecho, amoroso, disciplinado, dedicado y exitoso con las brigadas comunitarias militares, las Bricomil de Salud y las Bricomil de Educación. Les agradezco a nombre de un pueblo, a ustedes, soldados de la patria, pueblo uniformado, se los agradezco. Pueden sentarse. Y tenemos que continuar, hay que revisar a detalle, padrino, aprendiendo a hacer más, mucho más, con lo que tenemos, que no es poco, si vemos la agresión, la persecución y las sanciones, aprendiendo a hacer mucho, con poco, y aprendiendo a hacer más, mucho más, a veces con nada, para arreglar la escuela, el liceo, el ambulatorio, el CDI, que al final es donde van nuestros hijos allí, los hijos del pueblo, la familia del pueblo. Igualmente, todo el esfuerzo que se ha hecho en la milicia nacional bolivariana, para el entrenamiento de los milicianos y milicianas, para su incorporación a las unidades populares de defensa integral, la JUTI, ya tenemos 730 mil milicianos y milicianas incorporados, entrenados, adiestrados, y preparados para el combate en las unidades populares de defensa integral. 730 mil, de los 4 millones 500 mil milicianos y milicianas que hay en el país. Igualmente, la lucha contra la depredación y destrucción del medio ambiente, en el Estado de Amazonas, en el Estado de Bolívar, comandante estratégico operacional Hernández Lárez, vamos a multiplicar los esfuerzos, vamos a incrementar los esfuerzos por la defensa de la naturaleza, de la selva, de los ríos, por la defensa del sistema ecológico venezolano, sobre todo en el sur de Venezuela, donde bandas criminales se dedican a la destrucción del ambiente, a la minería ilegal, vamos a profundizar la operación Roraima en defensa del ambiente natural, con grandes logros en el combate. Igualmente, quiero agradecer, General en Jefe, Padrino, en medio de este aguacero, de fin de año, como para no olvidarnos lo que ha sido el año 2022, como para tenerlo bien presente, el año 2022 ha sido un año fuerte, de desastres naturales, ha sido un año fuerte, sobre todo en los últimos meses, octubre, noviembre, y allí estuvo, como siempre, la capacidad de ayuda humanitaria, la capacidad de solidaridad, de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí estuvieron, en Tejería, en El Castaño, en Mérida, en Táchira, en Trujillo, en La Guaira, allí estuvo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, extendiendo su mano solidaria, extendiendo su abrazo, al pueblo que lo necesitó, y hoy podemos decir, la atención humanitaria, a las zonas de desastre, de lluvia, fue todo un éxito, gracias a la disciplina, y a la capacidad de acción, del poder popular, y del poder militar, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Son muchas cosas más, que podríamos evaluar, revisar, y debemos prepararnos. Ya hoy ha regresado el primer turno, que estuvieron 15 días, descansando con sus familias, compartiendo, espero que hayan pasado, días felices, de reencuentro familiar, de compartir, familiar, de reencuentro, con los valores profundos, del niño Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los valores, que hay que buscar, los valores del Cristo liberador, los valores del Cristo redentor, los valores del Cristo, de los pobres, los valores de nuestro Señor Jesucristo, buscarlos, encontrarlos, compartirlos, y que la palabra de nuestro Señor Dios, esté aquí en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, porque somos guerreros de Cristo, somos guerreros de la luz, somos guerreros de la patria, defender la patria, desde la fe profunda, en el Creador, defender la patria, desde los valores de Cristo redentor, como dice la historia de la humanidad, defender la patria, desde Bolívar, desde el Ejército libertador, desde nuestro Comandante Supremo, hubo Rafael Chávez Fría, Bolívar y Chávez, dos estandartes que están vivos, presentes con su pensamiento, y su doctrina, todos los días, en el accionar, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuando uno ve los sucesos, le decía el General Padrino, cuando uno ve los sucesos en Perú, y ve hombres uniformados disparando, y matando con sus fusiles, a los indios, a los maestros, a las mujeres, a la juventud en Perú, uno lo que se pone triste, porque Perú es tierra bolivariana, Perú es tierra de Sucre, y yo digo dentro de mí, gracias a Dios, tuvimos un Comandante Hugo Chávez, que refundó nuestras fuerzas militares, y gracias a Dios, tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, humanista, bolivariana, revolucionaria, y socialista, gracias a Dios tenemos, esta poderosa Fuerza Militar, que respeta al pueblo, que ama al pueblo, que protege al pueblo. Hay que decir como la canción, de Violeta Parra, gracias a la vida, que nos ha dado tanto, gracias a la vida, que nos ha dado estas Fuerzas Militares, cohesionadas, unidas, en el ideal de Bolívar, en el ideal revolucionario, en la doctrina y el legado, del Comandante Supremo Hugo Chávez, debemos sentirnos como pueblo orgulloso, y las mujeres deben sentirse orgullosas, de tener unas fuerzas militares, de la calidad profesional, de la calidad humana, de las que tiene Venezuela, en su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo, como Comandante en Jefe, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo digo desde mi corazón, desde la médula más profunda, de mi alma, me siento orgulloso, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que me toca comandar, y preparémonos para el año 2023, el año del bicentenario de la batalla del lago de Maracaibo, el año del bicentenario de la liberación de Puerto Cabello, el año 2023, también será un año de unión cívico-militar. ¡Que Dios bendiga a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Y gritemos con el corazón, ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡El sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Leal es siempre! ¡Leal es siempre! ¡Leal es siempre! ¡Felicidades! ¡Que Dios los bendiga! ¡Feliz año 2023! ¡Vayan a disfrutar con su familia! ¡Que Dios les garantice su protección! Y digo desde mi corazón, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Muchas gracias! Si tenían ustedes precisamente las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana durante este acto de salutación presidencial de fin de año 2022 ha reiterado como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana me siento orgulloso del cuerpo castrense. ¡Prepáremonos para este año 2023! ¡Que también será un año de consolidar la unión cívico-militar! ¡Gracias a Dios tuvimos un líder como el comandante supremo Hugo Chávez que refundó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! una Fuerza Armada Nacional Bolivariana humanista, socialista, revolucionaria poderosa fuerza militar que protege al pueblo además unida y cohesionada ha resaltado el jefe de Estado venezolano al tiempo que rescataba lo que ha sido esa mano solidaria de cada uno de estos hombres y mujeres en los distintos acontecimientos en nuestro país desastres naturales estuvieron allí presentes los hombres y mujeres del cuerpo castrense en Tejerías, en El Castaño, en Mérida en La Guaira atendiendo al pueblo venezolano en esa mano solidaria al frente en esta atención humanitaria en todo momento al respecto también el jefe de Estado venezolano ha dado distintas orientaciones una de ellas no bajar la guardia mantenerse siempre alerta ante el enemigo así como también esta lucha para preservar el medio ambiente ha felicitado también la labor de cada uno de estos hombres y mujeres con esta información vamos a despedir esta transmisión desde el patio de honor del Ministerio del Pueblo Popular para la Defensa